Música Música Que onda Oscar? Por aca Precín Muchas gracias por el aventón Oscar es una persona Que conoce muy bien San Salvador, recomendado al 100% Una persona De mucho conocimiento Del área, la seguridad Que es una de las partes importantes que tenemos que cuidar Y aparte de eso Deja tu la pinza y seguridad Que es lo primero que pensamos Y lo segundo que pensamos, los lugares más seguros Los lugares más seguros los conoce Oscar Los conoce muy bien Conoce a su gente, a su región Y para donde vamos ahora Oscar Pues ahorita vamos para Jayaque la cumbre Es un pueblo que está Entre montañas, mediado de Cafetales, de mucha vegetación Mucho ambiente, un clima Fresco, agradable, muy bonito Estuvo muy chingón porque Me llevaba para acá Bueno, venimos desde San Salvador Y veníamos para el puerto de la libertad Y ahí Cargamos, bueno tomamos Y me hablaba de este lugar Y pues Yo no tomo Me gusta el café de calidad Y pues Esta área De toda esta región Tienen un café exquisito Guatemala Guatemala No es No es el único En Sevilla, Costa Rica Que está fabricando un café muy bueno de altura Pero aquí, cabrón Hay unos cafetales Yo creo que va a ser a una altura De más de mil metros ¿No? Sí, un poquito más de mil metros Entonces eso quiere decir Que vamos a tener un café arábico Y qué mejor tomarlo A un lado de las pinches plantas Qué mejor tomarlo a un lado de las plantas ¿No, Oscar? Así es Ahí estaremos en un mirador Con unas pequeñas cabañas Restaurantes Que la han convertido Rodeado del cafetal Prácticamente De donde sacan el café Qué chingota O sea Y una vez terminando esa parte Vamos a entrar por otro lugar A San Salvador Correcto Diferente Ya no vamos a entrar Ya no vamos a regresar Por esta misma carretera Que es la del litoral Sino que nos vamos a ir Prácticamente por la cordillera A bajar a San Salvador Directamente Puta madre Bueno Que pasa el camioncito este Pues ahí te mando las imágenes Hay algo más interesante Todavía No nada más Oscar Te puede acompañar Sino también te puede conseguir Una moto rentada A un precio muy barato Está muy chingón Y Pues lo demás Lo van a disfrutar Así que Vámonos ¡Vámonos! ¿Qué onda Oscar? Ya llegamos Claro Ya estamos acá en Hayaque Hayaque la cumbre Hayaque Correcto Hayaque la cumbre Cafetelero El lugar donde se cultiva el café Aquí abajo mira Bacha Todo esto Con plantas de café Como decía Oscar Ya debe haber pasado el cultivo del café Entonces no tenemos frutos Pero es muy interesante El gusto Algo peculiar Pero es que si usted ve las mesas Acá están los grandes Están los grandes costados del café La decoración de sus casas Un pequeñotito Como puedes decorarla Es un lugar muy bonito Este Me imagino que la gente La familia Ya no lo tiene Estaba para este lado Así es Por el general Sábado Domingo Por la tarde Bien visitado Es una ruta muy chingona Con unas curvitas muy cerraditas Dos carriles Liga y venida Pero la gente Muy precavida Para conducir Recuerde que Para esta área De Centroamérica La moto juega Un papel muy importante Como de uso diario Por lo tanto Hay una cultura Muy respetuosa Por ambas partes Porque si no está cabrón No le alcanzan a cortar Y las rutas De este lado Pues en una hora Tienes playa En media hora Cuarenta minutos Tienes playa Cuarenta Tienes sierra Cuarenta Tienes ciudad Si Nos contaba Oscar Que en Salvador Son trescientos metros Kilómetros No Trescientos kilómetros Para recorrerlo Si Son trescientos kilómetros De costa De punta a punta Prácticamente Y para hacer la cruz De ancho Más o menos Lo más largo Estamos hablando De Bueno eso es De punta a punta Lo más largo Y en lo ancho De unos doscientos kilómetros Unos doscientos kilómetros Puta Pero en esos doscientos kilómetros Se encuentran Una variedad Acá donde De comidas Inclusive de cultura No cultural Así es Varios Si Si Acá se encuentra diversidad Comida típica Cada pueblo Tiene su cultura Todo muy bonito Porque en todas partes En todas partes En todas partes En todas partes No falta La pupusa Es como un sope Con queso O una Empanada Redonda Con queso Y algunos otros Contenidos Pero la hace Ser especial Porque en su mayoría Es de harina De arroz Pero hay de maíz También Hay de chicharrón De queso ¿De queso no? Las tradicionales Son de queso Frijol con queso Revueltas Chicharrón Pero hoy en día Se han inventado Con más Hay de camarón Hay de pescado Hay de jalapeño Jalapeño Que es la muy buena Hay de queso Que bajo Una diversidad Con el jamón De peterón Al estilo pizza Lo único que los ingredientes Van adentro De la masa Una pizza centroamericana Pero con su toque Tiene Tiene Unas Un repollo Así como Una ensaladita Que es clave Para que sepa La pupusa Así es Es el curtido Es un curtido Así es Un curtido Con su salsa De tomate Esa tiene Es muy importante Para que se vea Realmente una pupusa Pero ahorita Me vale madre La pupusa Lo que yo quiero Es un pinche café Porque tomarlo Aquí en esta parte Es otro pinche pedo No necesitas Un pinche hotel De cinco estrellas Para gozar eso Carnal En buen pedo Ven a El Salvador Aunque si no preguntas Donde estas Y que tipo de café No lo vas a tapar De la misma forma Pero en estos lugares Hay gente que conoce Sabe lo que esta haciendo Y déjate que te cuente Un poco Nos decían Que el café Es de esta cosecha Es de esta cosecha Cosecha 2018 2019 Y estamos A 1300 Sobre un hotel Como cabrón Va a ser un pinche café Es un café Bueno Le vamos a dar Ahí la prueba Para que siente el aroma Y todo Nosotros el café Lo secamos En camas africanas Que es en el aire Son como unas camas Entonces ahí lo tiramos Para que el café No se contamine Para que lo comprendas Es una malla Como metálica Ventilada Para que no se vaya A contaminar Porque si El café es muy especial Agarra los sabores De la región Aquí vamos a saber Cuando paladeas Un café Si esta cultivado De un lado De unos naranjos De unos bananos O de cualquier otra cosa Porque el café Cuando se esta desarrollando Absorbe todo Entonces tienen que ser Unas tierras también Muy cuidadas Tienen que tener La cantidad de sol Que necesitan Si Tienen que ser Fijan con fecha Que se echan a perder Porque no llueve Lo suficiente Para la época Que está floreciendo También Es un proceso El café Es un proceso Infinito Mucho Es un lado ¿En qué lugar estamos? Estamos en Hayake La Libertad ¿Y esta región Donde podemos disfrutar El café? Estamos en la tienda Estación de carretera Estación de carretera Es Michinoeke Porque es donada Por la cooperación Japonesa Ellos dieron la plata Para hacer este proyecto Y nosotros somos Microempresarios De toda la región Nosotros somos De Javier Que empezamos Con el café Y postres También tenemos Compañeras de sacapollo Que están con La gallina Las carnes ¿Quieren quesadilla? Hay quesadilla La quesadilla Es algo especial Que lo van a conocer Ahorita A mí me sorprendió No es la quesadilla Que conocen ustedes Pinches chilangos Que lleva queso Ni la quesadilla Que se mueve En el norte Tampoco Que trae queso Y otra variedad De cosas La quesadilla Es un Es de arroz Es de arroz Es un páncaro A ver Lleva base de arroz Lleva queso Lleva crema Pero el arroz Viene como triturado Va molido Es harina de arroz Es harina de arroz Pero queda Un saborcito así Lo aplastas Con los dientes Muy sabrositos Con la ochila No, tendrían que probarlo Sí, hay que traerlo A comer quesadilla Pero no dejen De echarse la vuelta Para acá Este es el lugar Donde se van a tratar bien Y un café Se tiene que servir Por gente conocedora Y que lo viva Y que viva de él Eso es lo más importante No dejes tu dinero Por otro lado Bienvenido Y vamos a deleitar Ahorita el café Ánimo Nos llegó Nos llegó nuestro café Un café expreso Y la quesadilla Es esto Tiene chispadilla Con colí Y vas a Bueno Pues no se puede Disgustar Pero el café Es Si es otro Pinche pedo Es un café Joven Un tostado Medio Y un aroma Suave Es un café Con carácter Pero a la vez Suave No lo podía describir Porque como te digo No soy un catador Pero es un expreso Así es como me gusta Saborearlo En mi caso Si Pues ok Gracias por traernos aquí Cabrón Si Muy acertado Cabrón Si Para alguien Que les gusta El café Y la ruta Chingona Vamos a Terminar De disgustar Si Estos pinches Panecitos Cabrón Esto es lo que te decía Si me miran Hay unas patecitas Blancas Si Que Cada uno Dice que tiene su toque Pero esta Muy cabrón La repostería mexicana Compite con Francia O con cualquiera No Lo sabemos Cabrón Pero este postre En especial Cabrón Lo hace a ser Algo Algo muy Muy chingón Cabrón Pues Mucho explicarlo Y Que me hace agua La boca Así que Y los miro Cabrón Eso